Muy buenos días. Yo me llamo Tom Peterson. Soy profesor en la Universidad de Kansas aquí en Estados Unidos, pero pues he pasado mucho tiempo trabajando en colaboración con gente a través de Latinoamérica en este campo de ecología distribucional. Y pues voy a darles una pequeña introducción al campo en el sentido de los conceptos básicos que deben poder manejar para trabajar en este campo. Y eso quiere decir pues que si vamos a hablar de cualquier campo necesitamos entender los conceptos. Piensen en la estadística. Imaginen manejar varias pruebas estadísticas sin entender la teoría de probabilidades. Como que no sería muy productivo. Pues no obstante mucha gente trabaja con estas herramientas de ecología distribucional, modelado de nicho ecológico en particular, sin tener una buena vista a los conceptos que están o deben de estar debajo del campo. total. Voy a darles por lo menos los rasgos de una como taxonomía de conceptos. Y realmente lo que necesitamos son dos conjuntos de ideas. La idea de distribución en el espacio geográfico y la idea de distribución en el espacio ambiental. Eso corresponde a distribuciones geográficas y a nichos ecológicos. Bueno, primero hay que ver los orígenes. Este señor es Joseph Grinnell. Fue sistemático, taxónomo, biólogo, basado en la Universidad de California en Berkeley, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Realmente fundó el concepto de ecología. Fue el primer biólogo o casi el primer biólogo para usar la palabra nicho en un marco científico. y originó varias otras partes de lo que ahora es biología evolutiva y sistemática. Es decir, fue un señor brillante y aportó muchísimo a nuestro campo. Y hace 100, 103 años Grinnell escribió una serie de artículos que trataban de las distribuciones geográficas de varias especies, en particular especies del oeste de Norteamérica. Y el estudio clásico que él hizo era este de Niche Relationships of the California Thrasher. Pueden ver que la distribución de la especie extendió por mucho de California, extiende por mucho de California, y llega pues al mero norte del noroeste de México en Baja California. Este efecto aquí no es el muro del Trump, sino es el limitante de donde él tenía datos y donde él hacía sus análisis. Y Grinnell, a través de varios de estos análisis, desarrolló una serie de ideas, teorías y vean que está hablando en este artículo de teorías acerca del control de distribuciones. Y habla de los factores que limitan la distribución de una especie. Está bien curioso lo que hace, porque en estos artículos lleva al lector por toda la origa de la distribución. Y en cada zona habla de que, pues, adentro de la distribución hay esto y afuera hay esto, y tal vez eso es el limitante en ese lugar. Pueden ver la lista de factores, y muchos van a verse bastante conocidos si han explorado esto de modelado de nicho. Lluvia, humedad, características de suelos, agua, temperatura, todo tipo así. Y realmente algo muy importante de esto es que casi todo de lo que habla Grinnell es en términos físicos. Es decir, no son recursos bióticos que pueden cambiar o variar o responder a la presencia o ausencia de la especie. Si no son características del medio ambiente y la especie puede o no usar esas condiciones. Entonces, hablamos de dimensiones grinellianas del medio ambiente como aspectos del medio ambiente que no responden o interactúan con la presencia o ausencia o abundancia de la especie que nos interesa. Bueno, debo mencionar que nadie es perfecto y debo señalar que este Grinnell sí incluyó estos dos, competencia y parasitismo. En donde sí mezcló un poquito de interacciones bióticas. Pero en su gran parte él se enfocaba en dimensiones del medio ambiente que no interactúan con la presencia de la especie. Pero la confusión no tardó en aparecer. Solo 10 años después entra Charles Elton con su libro famoso de Animal Ecology y él usa ese mismo término de nicho, pero lo usa de manera muy diferente. Refiriendo al lugar en el ambiente biótico como su nicho en relación a su comida y sus enemigos. Y toma las ideas de Grinnell que eran de requisitos ambientales y confunde ese concepto con el papel de la especie en una comunidad biótica. La misma palabra, pero muy diferentes y muy contrastantes los sentidos. Bueno, realmente ahí queda congelado el campo un buen de tiempo en un sentido conceptual. Entonces vamos a regresar a los conceptos en un momento. Nomás quiero señalarles que estas ideas, efectivamente un protomodelado de nicho, existían y se incorporaron en el pensar hasta en principios del siglo XX. A mediados del siglo se nota este reporte. Es de el servicio de vida silvestre de Estados Unidos acerca de dos faizanes. Y tenían la idea de que tal vez podían introducir estos faizanes a Norteamérica para dar nuevas aves de cacería para los deportistas, para los cazadores de aquí de Estados Unidos. Entonces vean este mapa, áreas del sur de Estados Unidos con clima parecido al área de distribución de este faizán en la India. Y pueden ver que en efecto es un mapa de similitud climática entre una región en Asia y esta región en Estados Unidos. En efecto, hicieron un modelado de nicho en Asia y lo transfirieron a Norteamérica y nos presentan este mapa de distribución potencial. Entonces esas ideas ahí estaban desde temprano. Ahora brincamos a México y ya en los 70s del siglo pasado, tenemos que hablar de varios personajes que también impulsaron este campo. Aquí Arturo Gómez Pompas y pues otro personaje importante era una botánica, Margarita Soto. Y ellos impulsaron pues captura de datos sobre plantas de México. Así era como se capturaban los datos de manera según digital. Efectivamente, efectivamente se tenía un tarjetón así de papel y se iban como quitando cuadritos. Entonces este cuadrito que está quitado indica valor 4 y aquí valor 0. Y quién sabe aquí, aquí otro 0, 0. Pues así eran las computadoras como en los 70s, 80s. Yo me acuerdo de usar estos hasta en los 80s. Y Gómez Pompas y Soto usaron las dimensiones ambientales como estas, precipitación anual, falta de precipitación, elevación vegetación, número de días con helada, cosas así. Y noten que son todas dimensiones grinellanas, es decir, dimensiones del medio ambiente que no interactúan con la presencia o ausencia de nuestra especie. Y así iban empezando a mapear a las distribuciones de las especies. Aquí un mapa del estado de Veracruz en México y pueden ver las presencias como asteriscos y los límites del estado así. O aquí hasta una captura de pantalla, que segurísimo era simplemente una foto. Pero así hacían los proto o presig para empezar a desplegar estas áreas de distribución que salían de sus modelos. Bueno, quiero darles un ejemplo para contemplar de por qué necesitamos una metodología cuantitativa y pues tal vez más, más, más analítica, más, más objetiva. Aquí una especie muy bonita de Brasil fue descrito en el Boletín de Ciencias Naturales y de Geología, una publicación en París en 1829. Fue nombrado Tijuca Atra, Atra quiere decir negro y Tijuca refiere al lugar donde pues posteriormente van a saber existe el pájaro. Pero vean aquí en la penúltima línea, la Tijuca negra viene del interior de Brasil. Ah, entonces, ¿cómo describimos su distribución? Aquí he dibujado más o menos el interior de Brasil, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí un mapa moderno, tenemos todo tipo de conveniencia como, pues por ejemplo, mapas digitales y recursos disponibles al instante. Y pueden ver que no es nada del interior de Brasil, sino es esta partecita aquí. Claro que si estabas en Río de Janeiro, en aquel tiempo, que era el puerto principal del país, no sé si era en el interior, nomás no tan en el interior como yo había pensado. Entonces, aquí Brasil y aquí esa área que dibujaron en nuestro mapa digital. Vamos a acercarnos y pueden verlo. Bueno, luego, 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 el conservacionista empieza a preocuparse porque la zona más poblada de Brasil es esta costa aquí. Entonces, esta especie es de preocuparse. Nos acercamos un poco más. Es hasta, ahí está toda la distribución. Pueden ver el límite dibujado por UCN, los mapas de polígonos que son muy comunes. Y también sobrepuse datos de presencia de esta especie. Y quiero que vean que nuestra especie, el Tiduka Atra, está en nomás como tres conjuntos de lugares. Pero otras zonas no vemos presencias, aunque estén dentro de este polígono. Entonces, pues una cosa luego, luego, que tenemos que pensar es, ¿cómo vamos a dibujar un polígono que es hecho de vértices y líneas rectas? ¿Y cómo vamos a interpretar esos polígonos como información distribucional? Creo que necesitamos algo más preciso, más cuantitativo. Porque necesitamos contestar esta pregunta. La ausencia de puntos aquí en esta zona. ¿Eso quiere decir que no está la especie? ¿O que está y no se ha muestreado ahí, no se ha reportado de ahí? Bueno, entonces tenemos una serie de retos. En primer lugar, el conocimiento no completo de las distribuciones de especies. Eso se ha referido como la falla wallaceana. Porque wallace era mucho de geografía de especies. Tenemos que preocuparnos de la dependencia de escala de todo lo que hacemos en producir mapas de distribuciones, como por ejemplo con Tijuca. Nos tenemos que preocupar bastante de errores, inconsistencias en los datos disponibles. Y tenemos que contemplar asociaciones entre las presencias de la especie y aspectos del ambiente y el paisaje. La primera cosa que es crucial para entender en este campo es lo que llaman la dualidad de Hutchinson. Esa es la idea de que toda especie existe o mantiene sus poblaciones en dos espacios. El espacio ambiental y el espacio geográfico. Aquí está un mapa del mundo. y nuestro mapa del mundo con dos diferentes aspectos del ambiente. Arriba pueden ver temperaturas y abajo pueden ver precipitación. Y el punto de la dualidad de Hutchinson es la idea de que la especie tiene que encontrar áreas de distribución posible en el espacio geográfico y también en el espacio ambiental a toda hora. Si no encuentra distribución potencial en ambos de esos espacios, nuestra especie desaparece. Y no es simplemente que encuentre condiciones en algún lado en el mundo. Ustedes saben muy bien que las especies están restringidas por la mayor parte a partes del mundo, no a todo el mundo. Entonces, vamos a hablar de esa restricción pues biogeográfica de las especies. Pero para empezar, contemplan la dualidad de Hutchinson. Para ilustrarla, tiro unos puntos aleatorios sobre el mundo y hago estos gráficos de precipitación anual y temperatura anual. y una cosa que es muy común, esto es a nivel de todo el mundo, pero también existe si hablas de, no sé, los Andes o el Chocó o Madagascar o Groenlandia, lo que sea, es que estos espacios son bienes regulares. vean que tienen estos puntos disparados o o como parecen amebas, tienen brazos y lóbulos. Y vean también que hay diferencias en densidad. Aquí un área muy densa y aquí un área bastante más esparcida. Total, estos espacios nunca, jamás tienen distribución normal o regular o predecible. Son distribuciones bastante irregulares y nos tenemos que tomar eso en cuenta a toda hora. Entonces, ahí están los dos espacios, lo geográfico y lo ambiental. Bueno, vamos a hablar primero de lo geográfico y para esto en el 2005 con Jorge Soberón publiqué una idea que llamamos el diagrama de BAM. Y BAM quiere decir que para su distribución geográfica una especie tiene que manejar tres diferentes limitantes. El ambiente biótico B grande, el ambiente abiótico y el acceso o el movimiento. Entonces, ahí van los B, A y M. Bueno, si supiéramos el nicho en sentido grinelliano, la huella geográfica de ese nicho de Grinell nos da A. Nos da el área que cumple con los requisitos abióticos de nuestra especie. Puede que esa área se modifique, esa área habitable por nuestra especie, puede modificarse por interacciones bióticas. Puede que requiere algún polinizador o no aguanta la presencia de alguna especie competidor o parásito o algo así, lo que sea, pero alguna interacción biótica puede ser interacción positiva o negativa. Donde A y B sobrelapan, que es toda esta área, es habitable para nuestra especie. Es decir, nuestra especie encuentra lo que requiere en un sentido abiótico y en un sentido biótico. Y dado eso, pues, eso sería su distribución potencial. Recuerden que el diagrama de BAM es un mapa, está en espacio geográfico. Bueno, no más una otra idea, otro limitante es el acceso. Ustedes en Ecuador, sé que el curso incluye gente de más allá que Ecuador, pero en Ecuador tienen muchos colibríes. pues, los colibrís se encuentran solo en América. No se encuentran en África, ni Asia, ni Australia. Y eso puede ser, podría ser, que no encuentran ambientes apropiados, pero mucho más probable es que evolucionaron en América y no han tenido la oportunidad de tener acceso a ambientes en otras regiones. Y yo les aseguro que yo podría escoger una especie de colibrí, llevarlo a alguna parte de África que yo escojo, tal vez usando modelado de nicho, y lo introduzco y podría establecer poblaciones. Quiere decir que hay limitantes biogeográficos y que una especie es limitado no a todo lo habitable, sino a un subconjunto de todo lo habitable. esa es la idea de M. Vamos a necesitar M para implementar un buen modelado de nicho. Bueno, en esa publicación inicial dibujamos al diagrama de Bam como parte del símbolo de los Juegos Olímpicos. Un clásico diagrama de Ben mostrando sobre la etape parcial. Pero hay otras configuraciones posibles. Podemos pensar en un ecólogo muy famoso G. Evelyn Hutchinson que realmente veía el mundo a escala micro y dado eso pues no ponía mucha atención a eso del acceso M. Entonces Hutchinson tenía un concepto que era puro de nicho abiótico y interacciones bióticas. Y en ese sentido ustedes se van a acordar de sus clases de ecología de ecología básica del nicho fundamental y el nicho realizado. Pues eso es en espacio ambiental pero su reflejo en espacio geográfico del nicho fundamental es A y el nicho realizado que es la reducción del nicho abiótico el nicho fundamental por las interacciones bióticas sería esta región. Entonces Hutchinson nos dio conceptos muy útiles pensando básicamente puro en espacio ambiental y todavía estamos en espacio geográfico aquí pero corresponden a esta región y esta región y el acceso M queda como no limitante. Bueno algunos de ustedes van a reconocer a este cuate Alfred Russell Wallace él viajó muchísimo él experimentó en particular el arquipiélago de Malasia y Malayo perdón y él apreció cosas como toda la fauna y flora asiática llega a Java y Bali y para y hay un 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 canal marino entre Bali y la isla de Lombok y ese ese mar que es pequeño veis hasta Lombok desde Bali ese intervalo de mar es suficiente para parar casi todo la fauna y flora de Asia empieza la fauna y flora de Nueva Guinea ahí están los viajes de Wallace aquí está Sumatra Java Bali y aquí está Lombok y Wallace apreció que esta línea que ahora llamamos la línea de Wallace era el rompimiento entre la región asiática y la región de Australia y Nueva Guinea entonces Wallace tal vez veía el mundo muy diferente en que todo se dirigía por el acceso y eso de nichos y interacciones no importa tanto pues voy a darles otra idea como conceptual y esto es una idea que con colegas publiqué en un libro en 2011 lo llamamos la hipótesis de ruido eltoniano y tal vez estábamos un poco resentidos con Elton se acuerdan de Elton el que publicó el segundo uso de la palabra nicho en biología echó mucha confusión al campo y sí pues tengo algo de resentimiento contra él pues qué tal si eso de interacciones bióticas es no más ruido cuando hablas de distribuciones a escala geográfica de las especies pues en ese sentido B quedaría como muy grande y no limitante y el mundo biótico perdón el mundo de distribuciones de la especie de especies dependería de lo abiótico y el acceso no más sin sin duda hay situaciones en que especies sí interactúan y dependen de interacciones entre con otras especies en determinar su distribución geográfica pero esta hipótesis es la idea de que esas situaciones son poco comunes y que frecuentemente lo único que importa es lo abiótico y el acceso bueno ya tenemos que pasar del mundo geográfico al mundo ambiental y aquí pues unas ecuaciones para ponerlos a pensar estas son notaciones de conjuntos entonces estamos hablando de conjuntos de ambientes y podemos hablar del nicho fundamental que realmente es una traducción o una un escalamiento del nicho fundamental perdón de los requisitos fisiológicos de la especie a escala geográfica y eso es lo que llamamos el nicho fundamental bueno más pequeño que o igual a el nicho fundamental es lo que vamos a llamar el nicho existente y eso es la parte del nicho fundamental que se representa en áreas geográficas accesibles a la especie es decir es la intersección entre el conjunto que es el nicho fundamental y el conjunto de ambientes representados dentro de M eso es lo que quiere decir esta notación de eta de M el nicho existente es una cosa súper importante como espero que verán en el transcurso de este curso bueno ahí está el nicho existente un subconjunto del nicho existente es el nicho realizado que es menor o igual al nicho existente el nicho realizado es la reducción del nicho existente por los ambientes representados dentro de B entonces es la intersección entre el nicho existente y los ambientes que encuentras adecuados para la especie bióticamente y recuerdan que si la hipótesis de ruido eltoniano está en pie entonces nos podemos descuidar de esto porque B no sería limitante y el nicho realizado igual al nicho fundamental entonces realmente nuestro mundo se reduce a esto y por lo menos para mucho en modelado de nicho podemos enfocarnos en esta relación quiero señalarles una cosa por teoría en fisiología debemos esperar que las relaciones o las relaciones entre el nicho fundamental y dimensiones del medio ambiente deben de ser bastante simples y pues convexos es decir en una dimensión debe de tener un modo un óptimo y no múltiples y en múltiples dimensiones quiere decir que es una forma convexa y no una forma complicada con hendiduras o algo así eso es súper importante el nicho fundamental va a ser una forma convexa con un óptimo no con múltiples óptimos el nicho existente no es así dado esta reducción del fundamental por lo que hay en m y recordando que los espacios ambientales en una región geográfica son complicados entonces el nicho existente puede ser bastante complicado y eso es crucial que se recuerden de eso entonces sólo para darles ideas de la importancia de eso del nicho existente imaginen una especie que tiene dos áreas de distribución eso es un ejemplo real es un es una hierba invasora que llaman centauria pues imaginen dos áreas de distribución así ignoren el elipse por el momento esto en azul son los ambientes de Europa y esto en rojo son los ambientes de Norteamérica y quiero que vean que simplemente los ambientes son bastante distintos desiertos en efecto Norteamérica tiene esta franja de pues esto es lluvia aquí y esto es temperatura aquí y esto son número grados multiplicado por 10 entonces esto son temperaturas entre frías y calientes con poca lluvia son desiertos calientes o fríos y no se encuentran en Europa también pueden ver unos ambientes aquí que son calientes y lluviosos eso es el trópico y si lo piensan en Norteamérica tenemos trópico húmedo por ejemplo Florida sur de Texas y México y en Europa eso no existe también en Norteamérica tenemos desiertos que no tienen en Europa entonces ambientalmente los dos continentes son diferentes ahora imaginen un nicho fundamental como este elipse es un nicho no no se ha evolucionado entre las dos áreas pero vean que su promedio en Europa va a estar aquí y su promedio en Norteamérica va a estar aquí y eso va a parecer diferenciación en el nicho y si es diferenciación en el nicho el nicho existente es por eso que necesitamos un vocabulario suficiente de sofisticado que nos permite abarcar la diferencia entre las dos cosas así se vería vean que es un solo nicho pero su representación en Europa necesariamente se tira para acá y su representación en Norteamérica se tira para acá entonces pueden ver que el nicho fundamental se ajusta bastante por el contexto en que podemos observar la especie y eso es lo que llamamos el nicho existente si en algún punto quieren comparar dos nichos por ejemplo quiero saber si el nicho fundamental de especie 1 es igual al nicho fundamental de especie 2 entonces necesariamente necesito saber las características ambientales del M de especie 1 y del M de especie 2 si no incluyo esa información puedo errar seriamente recuerden eso siempre por favor entonces solo para resumir les he dado como una taxonomía de nichos y de áreas de distribución en términos de nichos tenemos el nicho fundamental tenemos el nicho existente y el nicho realizado también podríamos hablar de las características ambientales de los puntos de en que hemos observado la especie y también podríamos hablar de las características ambientales del área que se ha muestreado podríamos hablar de distribuciones geográficas pues la distribución actual la podemos llamar geo la potencial gp la distribución conocida es decir documentada con presencias gmas y la distribución invadible es la potencial menos la actual y la llamamos gi el área accesible a la especie pues m por favor recuerden de esta como taxonomía de conceptos y piensen en esto a toda hora cuando están en este curso y cuando están usando estas herramientas pues eso es una pequeña introducción a los conceptos de modelado de nicho y de ecología distribucional espero espero que esto haya sido de utilidad para ustedes y parece que el viernes tendríamos oportunidad de contestar sus preguntas entonces pues espero verlos en línea el viernes y por el momento pues espero que esto les haya sido de utilidad y pues les deseo un muy bonito día hoy aquí en Estados Unidos se celebra la vida y obra de Martin Luther King que luchó para derechos civiles y muchos pues lo apreciamos muchísimo entonces pues esto es el límite de mi trabajo hoy porque para de respeto para Martin Luther King la voy a pasar con familia y pues pensando en qué quiso qué importe tuvo la vida de ese señor entonces pues piensan ustedes también un poco en Martin Luther King y esos conceptos e ideas tal vez más importantes que la biología y pues también piensen en la biología pues muy buen día chao 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 chao